El ritmo El ritmo El ritmo El ritmo El ritmo Al principio, el alirismo. Muy buenas tardes a todos. Esta frase atribuida al director de orquesta, pianista y compositor alemán de la época romántica, Hans von Biulow, muestra el tipo de acercamiento que tenía este músico hacia la música. Biulow está aquí, en verdad, parafraseando un versículo del Evangelio de San Juan y es que, según Adam Volcker, cuando Biulow se enfrenta a una obra maestra, se encuentra en presencia de la grandeza y espera que sus oyentes compartan ese sentido de reverencia. Al igual que los profetas de la Antigüedad, el intérprete es un elegido que tiene que ser conducido desde Dios al pueblo con la palabra. Esto es lo que nos fomenta Adam Volcker. Pero lo que nos interesa es que este tipo de analogías y aforismos en Biulow es común. Por eso dice que los 48 periodos y fugas de Bach son el Antiguo Testamento o que las 32 son la tarde de Torren son el Nuevo Testamento. Algo parecido le pasa al segundo protagonista de esta tarde. Si para la Biulow la música era algo casi sagrado en el que el ritmo es el principio de todo, la relación de Arthur Rubinstein con el arte de los sonidos no andaba muy lejos. Es cierto que desde nuestro punto de vista actual es evidente que su forma de interpretar ha cruzado un paso del tiempo. Pero no es menos cierto que su arte ha pasado a la memoria colectiva con un estilo profundamente afectivo e inconfundible. El equilibrio, la dulzura y la canalización de la emoción son características de su acento interpretativo. Una bondad y emoción que le convirtieron en un intérprete único. ¿Por qué? ¿Qué tienen estos intérpretes? ¿Qué tenía Rubinstein? Conservamos mucho material de él para la investigación audiovisual. Es fantástico. Fijaos, yo os he traído unas muestras de unas entrevistas que tenéis a vuestra disposición en internet. Esta en concreto es una que hicieron en su casa en 1975 y es muy interesante para nuestra charla de esta tarde. Mirad, dice lo siguiente. Hay una cierta antena, una cosa secreta que sale, que emana de mí. Mi emoción, no de mí, sale de mi sentimiento. Proyecta algo que yo siento. Siento que esta emoción está haciendo y de repente pone el público en mis manos. Ese es un gran momento. No siempre sucede, pero cuando ocurre es uno de los momentos más grandes de nuestras vidas. si yo os consejo, si revisáis y os tomáis el tiempo de mirar esta entrevista en casa, veréis que cuando comenta esto el gesto es muy grave, porque cuando comenta esto con el periodista hace este gesto con la mano, señalándose el pecho, la emoción que le sale del pecho. Os digo esto porque después volveremos sobre ello. Ya veréis como, voy a ver si logro encajar todo el encaje de bonitos. En la misma entrevista más adelante, añado, las personas que dicen que la felicidad es reírse todo el tiempo y disfrutar de una buena chuleta o un juguete de ternera e irse a gusto a la cama, que te toque la lotería o cosas como esas, es estúpido. No se trata de eso. Eso no es la vida. La vida es indicarle el diente, tomarla absolutamente tal y como viene. En otra entrevista y siguiendo con su cosmovisión sobre la arte, sobre la vida, esta vez en una entrevista del 77 aquí en España, amplía esta idea y dice así, porque vivir la vida es la aceptación de la vida sin condiciones. Claro, nosotros no podemos explicar, replicar, y hablar de los buenos, que para ti es fácil, por un instante, si yo tuviera tu talento, si tuviera una melena rubia, ¿verdad? Pero él insiste, no. La vida está siempre ahí, fresca, siempre interesante. todos los días, es una vida nueva completamente. Cada hora, cada hora es diferente. Así que, para el artista polaco, la música es como estar enamorado. Hay algo secreto que sale de él, de su pecho, de su emoción, y que, junto con esto, su filosofía de vida, podríamos decir, es estar ahí, en cada segundo, irrepetible, siempre nuevo, de la hora. Rubinstein pasó a la historia por ser un excelente intérprete de la música de Chopin. Ahí lo tenéis. Transmitía esa vibración de vivir que hemos hablado en su interpretación a través de la emoción que emanaba de sí e interpretando géneros de la música, como Chopin. Y Rubinstein, fijaros, fue especialmente hábil con el cantable y el rubato de Chopin. Ya sé que estamos en un conservatorio, que sois todos profesionales, estoy un oleado de compañeros, de alumnos, y sabéis de sobre lo que es el rubato. Bueno, me vais a permitir que os lo explique normalmente y que me ponga un poco pesado, pero, va a merecer la pena. Ya veréis. Sabemos del rubato, gracias al profesor Jacques, que nos ha recogido una cantidad vigente de testimonios de sus alumnos. Uno de ellos es este señor que tenéis aquí, que es Carlos Mikuli, alumno de Chopin. ¿Y qué dice Mikuli de Chopin? Que dice que le decía Chopin a él, cuando daba clase. Pues mirad, para Mikuli, alumno de Chopin, el rubato es el siguiente. Una mano, la que lleva la parte del acompañamiento, continúa tocando a tiempo estricto. Mientras que la otra, la que lleva la expresión musical, se retrasa indecisa o se anima o se anima de un modo vehemente, febril, anticipando como alguien que se acalora hablando. Para Wilhelm von Lenz, otro alumno, qué privilegio no, este alumno de Chopin, qué barbaridad. Insiste en la misma idea. Mirad lo que dice. La mano izquierda, lo he oído decir muchas veces, se refiere a Chopin, es el director de orquesta, es el director de coro. No debe ceder ni un milímetro. Es un reloj. Mientras que con la derecha, haz lo que quieras y puedas. Hasta qué punto lleva razón. Lo que puedas. Una última aportación que podemos ver de otro, de un gran genio y amigo íntimo de Chopin, Frank List. A mí me encanta esta definición porque es pura poesía. Dicen que es tiempo robato, tiempo oculto, interrumpido. compás flexible, abrupto y lánguido a la vez. Titilando como la llama bajo el soplo que allí se agita. Como las espigas del campo onduladas por las suaves presiones de un aire caliente. Como las copas de los árboles inclinados aquí y allá mecidos por la brisa. Así que, el robato, me vais a permitir, en la práctica, más o menos, sería algo como va a sonar. en la práctica. Mirad, nos comentan, Mikuli, sus alumnos, que este tipo de robato que utilizaba Chopin en algún tipo de obras con un acompañamiento muy concreto de los nocturnos, yo he elegido, el andante espinante y gran polonesa guillante, August 22, que das la polonesa, precedida de un andante. Y nos va a venir genial, espero, espero, para, no espero por mí, no por vosotros, para poder expresarse cuál es el robato de este Chopin. Mirad, la mano izquierda es el director de coro, dice, así que, es el director de orquesta, intratable, entonces, tenemos algo parecido a esto. y la mano derecha es una gran cantante, a su vez me encanta el del canto y es expresiva, se mueve libremente. Aquí en el cantante espinante sería lo siguiente. ... ... ... ... Y ahora viene el lío, lo que decía Juan Lenz. A ver cómo cuadras esa derecha con el maestro que está. Vamos a probar. No me teméis nada. 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 Pues bien, precisamente en el Renacimiento, fijaros, tenemos dos autores en España que son unos auténticos cracks del momento. Uno de ellos es Tomás de Santa María y el otro es Correia de Aguas. Mirad, ¿qué comentan estos intérpretes? Tomás de Santa María teorizó sobre el arte de tañer fantasía en este tratado de misaquistas en la portada y comenta lo siguiente. El arte de tañer fantasía y la manera de hacerlo consiste en hacerlo con buen aire. Buen aire. La séptima de las ocho condiciones que, según él, se requiere para tañer con toda perfección y primón. Y mirad qué dato tan interesante. En el capítulo 19 de su tratado comenta que para interpretar cuatro semimínimas, las semimínimas, para que os hagáis una idea, serían como las notas verdes de agua, más o menos es equivalente a las negras. Pues dice, para realizar estas cuatro semimínimas, si deseamos hacerlo con buen aire, es decir, con musicalidad y flexibilidad, hemos de alejarnos del tiempo estricto, el régimen. Como si fuera aquí un metrónomo. No. Tenemos que tocar de forma desigual, haciendo unas notas más largas, otras más cortas, jugando con ese ir y venir. Es decir, que para Santa María, tañer, en la época, tocar cuatro figuras de negra, implicaba jugar con ese valor de las figuras musicales, anticipando unas y retrasando otras. Algo que, si os fijáis, entronca directamente con el ejemplo que hemos escuchado de Chopin. Y hace que la música sea fresa, esté viva. Más adelante, ya acabado entre el Renacimiento y el Barroco, tenemos a otro genio, a otro fantástico intérprete, nuestro amigo Correa del Aujo, que lo tenéis ahí pensativo. ¿Qué es esto de tocar? ¿Qué es esto de tocar? ¿En qué consiste ser un artista? Y de repente, dice, el airecillo. Ya está. Bueno, intenta explicar esto, que es el buen del flamenco, que es inexplicable, pero hace un desacuerdo, esto es muy loable, intentar explicar inexplicable. Vamos a ver, ¿qué les puedo decir a mis alumnos? ¿Qué puedo decir? Y entonces dice, mirad, supongamos que tengo seis figuras, Santa María, en vez de cuatro, seis, y no voy a dejar las seis figuras simales. Haré la primera con más apoyo, la segunda y la tercera más precipitadas, volveré a apoyarme en la cuarta y la quinta y sexta volverá a precipitar. En resumen, lo que proponen, Santa María, esto es aproximado, porque si no estaríamos haciendo una nueva medida rígida, es decir, si yo en vez de cuatro negra hago negra con punto corchea, pues lo que ustedes hacen es cambiar el valor. Esto es aproximado. Si me permitís, más o menos, esto en música, con vuestros instrumentos, que sé que lo sabéis de sobra. Mirad, imaginaros, vamos con el primer ejemplo de Santa María. Cuatro figuras de negra. Esto es una escala de Clementi y el Mecánicos. Mozart se lo tenía así, a Clementi y el Mecánicos. Venga, los dedos arriba, a lo cherno. Sí, pero miren, ustedes, es que nosotros somos españoles. Y nos gusta el airecillo. Y entonces, estas cuatro negra, Santa María, os tengo que avisar, los instrumentos de la época no pueden hacer dinámicas. ¿Vale? Estamos hablando de teclados, órganos, clarichénvalos. Y no puedo hacer como hace este fantástico instrumento, que si yo toco fuerte, se acaricia, me responde. Y esto chifló cuando se inventó, porque respondía a la modulación de mi emoción. Pero entonces no, yo toco el órgano, toco muy fuerte, estoy muy triste. Entonces queda jugar, tocar un airecillo. Y una simple escala, Santa María lo convertiría en algo en nuestro. Y fíjate la sentación. Y fíjate la sentación. Lo más difícil lo habían hecho Santa María y Araujo. El salto de ahí al jazz es mínimo. Es lo mismo, es el swing, es el airecillo. Seguimos igual dándole vueltas. ¿Cómo puedo ser como Yuhamán? ¿Cómo puedo ser como Lanca? ¿Qué tienen ellos? Que no tengo yo. Y ellos nos dieron una pequeña orientación en el airecillo. Pero aún hay más. Porque, claro, yo sé lo que está pasando ahora por la cabeza de Claudia. Ahora me está pensando ella. Vale, Jorge, todo esto está muy bien, ¿no? Pero yo había venido aquí a escuchar una charla sobre no sé qué, biofigma, corazón, y no entiendo nada. De repente me hablas de unos señores, un poco añejos. Y vale, vale, Mario, ¿de acuerdo, Raúl? Un poco de paciencia que el mejor fuego no es el que se enciende rápidamente. ¿Queréis ejemplos más actuales? Vamos allá. Me dirán Pablo y Mario, ¿dónde están el Correa de la Ojo de hoy? ¿Dónde está el Chopin de hoy? Bueno, pues hay muchos, ¿vale? Voy a comentar un par de ejemplos. Mirad. Jorge Ligeti compone, en 1966, una época relativamente actual, estamos hablando del Romanticismo, del Renacimiento, compone Lux Eterna. Este tipo de compositores buscaron denodadamente el dificilísimo equilibrio entre la tradición que hemos visto y la actualidad de su tiempo. Por ejemplo, Ligeti compone Lux Eterna para un colomisto de 16 voces. Y desde la perspectiva del oyente, no de las del compositor, él está pensando, no os podéis ni pensar, ¿vale? Mil musas. No, pero desde la del oyente, desde la que puedo estar yo ahí con vosotros. Si escucháis esta pieza, que lo podéis escuchar, os lo recomiendo, ¿qué ocurre? Pues que uno tiene la sensación de que el tiempo se detiene. Y mirad, esto en música es extremadamente complicado, porque la música es una temporada. Necesitamos tiempo. Entonces, que yo me ponga a escuchar una obra y se me pare el reloj, desde luego que le he dicho a un ejemplo, ¿cómo se hace eso? Entonces, no os hago spoiler, ya lo escucharéis. Pero mirad, en Lux Eterna de Ligeti parece cumplirse aquello que a principios de siglo postulaba Einstein sobre su teoría de la relatividad, ¿no? De que la velocidad es constante e invariable. Y fijaros, para entenderlo rápidamente, si me pudiese acercar a la velocidad y ponerme hombro con hombro con un fotón de luz, ponerme a su lado, montarle, cabalgar, y encima con un gran caballo, ¿vale? Mirad lo que ocurriría. ¿Qué cosa más curiosa? Este, tenéis a mí, mi nave interestelar, y me pongo al lado del rayo de luz, son trescientos mil kilómetros por segundo. Y mirad lo que le pasa a nuestro amigo el tiempo, que está allí, el tiempo que pasa volando, ¿lo veis? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué dijo Einstein? ¿Qué intenta explicar Ligeti? Pues que se pararía el tiempo. Ni más ni menos. Me voy acercando, me voy acercando, y a medida que me acercase a la velocidad de la luz, iría a lentizar, do, me, y, me, pararía. Bien. Así que, en cierto modo, es lo que decía Oliver Messier en su cuarteto para el final del tiempo, que ya no habrá más tiempo. Entonces, mientras los científicos van inventando una máquina que nos permita viajar a esa velocidad, ¿de acuerdo? Pues Ligeti nos deja esta fantástica obra. Pero es que acabo de citar Oliver Messier, ¿verdad? Bueno, qué casualidad, no lo tenía preparado. Otro gran genio de la historia, de nuestra época. Oliver Messier escribe una de sus obras más representativas, la sinfonía Turanda Lila. Turanda Lila es una palabra en sánscrito que está formada de dos vocablos, Turanda y Lila. Lila significa juego. El juego de la acción divina sobre el cosmos, el juego de la creación y la destrucción, de la vida y la muerte. En definitiva, significa el amor. Y Turanda, pues, el tiempo, ese pajarillo, el tiempo que pasa volando. Es el movimiento, el ritmo. ¿Os acordáis del libro? Lo que hemos empezado con el ritmo. Yulon, Messier, ya. Parece que las piezas empiezan a ir encajando. Así que si juntamos ambos vocablos, Turanda y Lila, pues, bueno, vosotros mismos podéis hacer vuestra traducción. Tendríamos algo como un ritmo del amor, un canto de amor, que es el efecto, como lo entiende Oliver Messier. Para Messier es un chandamur. Es como un himno a la alegría, es como la novena de Beethoven, aunque el nombre era de Beethoven, donde puso ese sobrenombre, pero en el caso de Messier sí que lo sabemos. Que para él, su sinfonio de Turanda y Lila, es ese chandamur. Pero atención, atención, no estamos hablando de una alegría mundana, ¿verdad? Tranquilamente, eufórica, sentado en el sofá, en el casa. No, no. Messier habla de una alegría tal y como la pueden conceder aquellos que la han visto también en medio de la desgracia. Esto es serio. Es decir, es una alegría sobrehumana, desbordante, cegadora y sin medida. De cierta manera, empieza a enlazar con Rubinstein, ¿os acordáis? Del sentido de que no era comer un jilete. No, no, la vida no es esto. Bien. Y os puedo asegurar que la vida de Rubinstein en la infancia no fue nada fácil. Sabía perfectamente de lo que hablaba. Y es que, como diría el gran cineasta Max Oppenheimer, la felicidad no es alegre. Ahora os voy a pedir, hasta aquí, ya os he apretado demasiado, voy a pedir que hagáis un paréntesis. Guarda todo esto, ¿vale? Bueno, pero no lo dejéis muy lejos, porque vamos a volver sobre ello. Pero dejadlo aquí, de lado, abrí un breve paréntesis, y, a modo de resumen, quiero que veáis lo siguiente. Mirad, hemos hablado entonces del ritmo de Biulo, la emoción desde el corazón de Rubinstein, el airecillo de nuestros genios Santa María y Correo de Aujo, y el chandamón de Oliver Messia materializado en su sinfonía Turangalía. Menudos ingredientes. O sea, de aquí tiene que salir algo como sustancia, seguro, ¿no os parece? Porque, ¿qué dice la ciencia sobre todo esto? ¿Creéis que la ciencia ha comentado, aporta a todos estos ingredientes? Bueno, vamos allá, vamos a acabar. Mirad, lo primero de todo es que os voy a pedir que dirijáis nuevamente vuestra atención sobre el corazón, ¿vale? Quiero que seáis conscientes de las palpitaciones de vuestro corazón, podéis poner las manos del pecho, en el cuello, y recordaros cómo hemos empezado. ¿Recordáis? Qué maravilla nos parece que yo me chifra esa música celestial. Lo notáis hasta ahí, ¿vale? A su vez en el decho hacia la izquierda. Bueno, si no lo notáis es que sufrís de situs inversus, ¿vale? Que es una anomalía muy extraña que tenéis los órganos como si miráles en un espejo en la otra parte. Bueno, no quiero que nadie desconozca. Aquí tenga situs inversus, ¿de acuerdo? Lo importante, ese corazón que sentís lleva ahí desde la tercera semana de gestación y os acompañará hasta el último de vuestros días. Yo creo que se puede decir de él que es un fiel amigo. O sea, se lo está currando de verdad. Y para lo que se lo curra, pues, ¿qué queréis? Que os diga tal vez a veces no le prestamos lo suficiente que antelación no lo cuidamos lo suficiente, ¿no? Por lo general, ¿cuándo notamos su presencia? Bueno, cuando hago deporte, ¿vale? Me pongo a 140 pulsaciones, esto está fantástico. cuando veo cuando veo a Pepito, me encanta, cuando veo a Luisita, cuando alguien me da un disgusto, cuando me estreso, entonces digo, me da un vuelco el corazón, no tocas palpitaciones. Pero si no, si no, lo normal es que él vaya a su aire, ¿de acuerdo? él vaya a su aire, él tiene un sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, el parasimpático que le hacen funcionar sin que nosotros nos demos cuenta. Él va totalmente a su hora. Muy bien, así que, bueno, menuda mal cosa, ¿no? Se autorregula, yo no tengo que hacer nada, ¿seguro? ¿seguro que yo no puedo hacer nada? ¿Y si os dijera que no es tan automático, que yo puedo hacer algo voluntariamente con los pulsos de mi corazón? ¿Os interesa saberlo? ¿Os apetece? ¿Os van a hacer? Pues, vamos allá, vamos allá. Mirad, mirad, aquí tenéis una diapositiva de un cardiólogo, cuando me pregunté y yo no entiendo nada, esto le llaman ellos el complejo QRS, o sea, esto es para que veáis qué ocurre cuando está cuando está latiendo nuestro corazón, que es un auténtico mirado, pero a nosotros nos interesa este tipo de R que es lo que notamos, ¿vale? Que es esa componente ese intervalo entre cada pulso, que es lo que estamos oyendo, ¿vale? y si os tomáis el pulso, como os he comentado, veréis que ese ritmo es constante, puede variar entre 60 a 100 pulsaciones y estas pulsaciones se mantienen ahí constantes, nos tenemos 100, nos tenemos 80, nos tenemos 60, depende de si estoy en una actividad física, si estoy en reposo, muy bien, y ya nos digo, poco, poco, ahí está el fijo, inamovilio, ¿seguro? Caramba, mejor lo que no, bueno, es defecto del investigador, bueno, yo llevo hacerme preguntas desde que era pequeño, desde que tenía 5 años con madre, y dice, este niño lo pregunta todo, bueno, pues sí, siempre estoy metiendo ahí, y le doy allá, y si no fueran tan regulares, pues, qué fantásticos investigadores, mirad, Achtel y Jögendrum, ¿qué nos demuestran? En su investigación, descubrieron que si medíamos los pulsos del corazón en milisegundos, 1,000, décima, centésima, milésima de segundo, amigo, esas pulsaciones ya no eran tan regulares, había una variabilidad, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos acercando al tema de hoy, ¿verdad? La variabilidad. Yo, mi percepción es que estoy a 60 pulsaciones, estoy en 58, algo fantástico, no, no, pero mire, usted está midiendo en segundos, su pronómetro pide segundos, no, nosotros tenemos un aparato especial y vamos a medir la distancia en milisegundos, ah, oh, sorpresa, y que descubre, por ejemplo, que entre el primer ratillo del segundo tenía un segundo 920 milisegundos y en un segundo 1,972, es decir, tengo una variabilidad de 52 milésimas de segundo, vaya tontería, ¿no? Bueno, quizá no tanto. Entre el segundo y el tercer latido tenían 1,972 y ahora tengo 1,888, es decir, el latido se ha acercado, yo no lo he notado, pero el latido es más corto, en concreto es 84 milésimas de segundo más corto. Y esto significa que tiene otra cosa que hacer que con tan milisegundos y lo que es extraño es lo que pasa al final. Si no tengo variabilidad, si mis dos latidos, como creemos nosotros, son exactamente regulares, es que estoy muerto. Así que, mal asunto. Es decir, si no hay variabilidad, 883, 883, mal asunto. ¿A dónde nos conduce todo esto? Acabéis de conocer la variabilidad cardíaca. Esa variabilidad es lo que no está constante, es lo que en inglés conocemos como hair, hair, variability, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y me va a dar mucha información porque me dice el estado general de salud de mi corazón, mi nivel de estrés, estilo de vida, si me descanso, si no es reparador, o la reserva de los niveles de resiliencia, mirad que es como las baterías que tengo para afrontar los embates de la vida. Una mayor variabilidad, como os comentaba, se traduce en una mejor salud cardiovascular. También es típico de las edades cogeres, cuando me voy haciendo adulto voy perdiendo variabilidad, ¿vale? Pero no puedo entrenar, tranquilos, ¿vale? porque tenemos ya una cierta edad, tranquilos, que podemos aumentar nuestra variabilidad. Y, bueno, muy bien, ¿vale? Me comentará la variabilidad Fernando, sí, muy bien, ¿vale? Pero, mira, es que, yo cuando tengo una respuesta de estrés, estoy siendo adaptativo, claro, si tengo un mamut en el pleistoceno, me tengo que acelerar, no me ha quedado ahí, en plan C, al asunto. Ya, pero mira, no, no estamos en el pleistoceno, yo, bueno, sí, ya, pero, desgraciadamente, no vivimos un mundo perfecto, ¿verdad? Y, bueno, pues, podemos sufrir una agresión, y, si me van a agredir, lo normal es que me ponga en modo, ataque o vida. ¿De acuerdo? La amígdala empieza a procesar el estímulo, empieza a generar, toda una respuesta con adrenalina, me pone a 160 pulsaciones, y esto es adaptativo, esto es fantástico, etc. Muy bien. Vale. Pero, ¿qué ocurre después, cuando ya no está nada amenazada? Ya ha pasado la amenaza, ya mira, no voy a arreglar, estoy en mi casa, estoy muy tranquilo. Y sigo alterado. Qué extraño, ¿no? Pero si ya, yo tuve la conversación con mi jefe esta mañana, que no te hemos dicho todo, y ya, rara, estoy tranquilo, ¿por qué sigo alterado? Pues, fijaros, cuando ocurre lo que estáis viendo en esta gráfica, hay un estrés residual, que es esta banda naranja que tenéis al final. Yo estoy 70 pulsaciones, estoy fantástico. Me someto a un episodio de estrés, por ejemplo, por ejemplo, algo que vais a reconocer aquí, todos los profesionales, ¿verdad? Estoy en mi concierto, fantástico concierto, y voy a tocar. Uy, madre, ¿cómo hacía esto? Ya que es acierto, cuarenta cosas así, no, 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 no. Es decir, lapsos de memoria, los golpes de ansiedad de interpretación, ¿no? ¿Suéla? ¿Qué ocaso? Si yo estoy más o menos bien, voy a estar a 100 pulsaciones. En el caso del problema, ¡pum! Ya no diferenció la blanca de las negras, no sé si el piano, las teclas son azules, amarillas o de qué color son. Bien, funciona, ¿verdad? Es decir, que hay estímulos estresantes a lo largo del día de muchas, de muchos tipos. Un email, ¡ay, mi madre, el email! Este señor. Y estoy sentado y mi corazón va a 120 pulsaciones. ¿Cómo puedo gestionar esto? Esto se puede gestionar. O me tengo que quedar ahí, engalado. Además, después de pasar el estímulo, sigue mi corazón aquí. ¿Se ha quedado? ¿Lo ves? Al final, me he quedado las 100 pulsaciones. No hay manera de bajar a como me había quedado antes del estímulo. Ese estrés residual, cuando se acumula, y vivimos una sociedad bastante estresante, cuando se va acumulando al cabo del día, estamos como estamos. ¿De acuerdo? Bueno, porque no soy capaz de gestionar ese estrés que voy acumulando, que he hablado con mi pareja, he tenido un concierto, me ha salido fatal, además me han enviado un mail, todo esto se va acumulando, se va acumulando, y me ha generado más estrés sobre estrés, más estrés sobre estrés. Muy bien. Mirad, para eso vamos a ver si esto nos va a ayudar. He intentado hacer esta gráfica. La onda de ruido que tenéis aquí sería más o menos la equivalente a una onda de estrés. Cuando yo estoy estresado, se produce este tipo de dibujo de onda de ruido. ¿De acuerdo? Y la onda del sonido es muy parecida a la onda que yo tengo cuando estoy relajado, cuando estoy colente, cuando estoy relajado. Muy bien. ¿Qué ocurre? Según la gráfica que hemos visto anteriormente, con él tengo una situación de estrés, mi simpático, en este caso es la simpática, se pone en movimiento. Eso es fantástico. Vuestro simpático ahora mismo está haciendo un montón de funciones. Si estáis merendando, pues igual estáis haciendo la digestión, no estáis en cuenta. Estáis adaptando la pupila para verme a mí miles de cosas. Y eso lo hace el simpático. Muy bien. Cuando quiero relajarme, el parasimpático para. Simpático para. O sea, se dedica a eso. Es decir, ya ha pasado la situación de estrés, ya no necesito activarme, y entonces me tranquilizo. Bien, pero miren, es que hemos visto antes que hay situaciones donde el simpático dice para, no hay manera. ¿Y qué ocurre? Pues que el freno y el acelerador están chafados a la puerta. Y aquí es cuando viene el drama. Todos lo conocemos. Imaginaos que yo me pongo a empujar esa pared. ¿Vale? Y si en el gimnasio queda muy bonito, esto me dais dos minutos, mira, así te pones fuerte la parada. Ya, ya, si me tenéis todo el día, ¿cómo acaba? Barna out, depresión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues ya estamos acelerados, pero relajamos. Intento dormir, pues estoy activado. Estoy con el simpático y el parasimpático activados a la vez. ¿Me vais siguiendo? Entonces, esto de manera de arreglarlo, ¿vale? Os estoy llevando a unir. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿No? Aquí tenéis otra curva, ¿verdad? Mirad, esto es lo que nos propone, esto es lo que nos propone el Instituto Germán de California. Nos propone lo siguiente. Imaginamos el mismo episodio de estrés, ¿de acuerdo? El mismo episodio de estrés. Pero, ¿veis que aquí, después de la zona bajada, yo he vuelto a la zona de reposo que tenía al inicio? ¿Por qué? Ah, bien. Esa es la circunstancia del millón de dólares, ¿verdad? Porque he aplicado una técnica. Y esa técnica es la que me permite volver a la lista de inicio, pero fijaros, es que el pico de estrés tampoco es el mismo. ¿Ok? Es decir, si antes, ante una situación de estrés había llegado a 160 pulsaciones, ahora igual, no es que no me estés, cuidado, no os estoy vendiendo, ojalá, la vida no es perfecta, ya os lo he dicho antes, la felicidad no es alegre. Pero, bueno, puedo aprender a gestionarla mejor, en vez de ponerme a 160 pulsaciones, voy a ponerme a 120. ¿Por qué? Porque estoy generando resiliencia, tengo más aguante. Mirad, esto es valenciano, lo hemos expresado en un acuerdo de mis abuelos, ¿no? Es que el chiquete no está posatacolos. Bueno, pues eso es la resiliencia de hoy en día, ¿vale? El estar posatacolos es la versión 1.0 de la resiliencia final. ¿De acuerdo? Es decir, es ser adaptativo ante los embates de la vida. Entonces, estas técnicas me permiten enfrentarme por un lado al desafío de manera más adaptativa y además me voy a poder recuperar después. Es como si levantara la compuerta y toda la suciedad del día se fueran. Qué sensación más agradable, os lo aseguro. Muy bien. Así que, bueno, pues, vale, muy bien, Jorge. ¿Y cómo consigo esto? ¿No? Últicamente, ¿no? ¿Cómo os venimos a esto, no? Claro que sí. Mirad, voy a ver si logro transmitiros esta gráfica y luego explicaros. Bajo tenéis algo parecido al electrocardiograma que os he enseñado antes, ¿veis? Ahí tenéis unas pulsaciones. Pum, pum. Y si yo traslado esas pulsaciones en un gráfico arriba que me indica la diferencia del número de pulsaciones que estoy llevando a cada latido, ¿vale? O sea, hemos visto que hay una variabilidad que el ritmo no es constante que nos está engañando. Vale, si yo 70 pulsaciones que tiran son un segundo con coma 980 otra con uno coma 750 esa variabilidad la traduzco en una gráfica arriba. Y entonces cuando la traduzco pueden pasar dos cosas. Que tenga la onda roja del ruido de antes o que tenga una pluma sinusólida y bonita. ¿Y de qué dependerá esto? Mmm, ajá, vale. De la forma en la que bate nuestro corazón. Ya, pero es que eso automático parece que yo no puedo hacer nada. No está tan raro. ¿Qué está ocurriendo aquí? Mirad, si nos fijamos abajo de los segundos no sé si lo veis bien en los tenéis 24 segundos de muestra del eyecto. Más o menos del 8 al 13 estos primeros 5 segundos si veis el tiempo se está acortando hay menos milisegundos lo que significa es que cada pulsación cada vez es más corta luego estoy con un cieno cada vez está acelerando el corazón. Tengo más pulsaciones. ¿Veis? Paso de 60 70 80 y en el siguiente tramo más o menos entre los segundos del 13 al 17 pasa al revés. Los espacios en milisegundos es decir ponerse en un paquil para mirar esto se están espaciando y entonces paso de tener 120 pulsaciones a 100 80 70 es decir en términos musicales ¿qué está ocurriendo? Se está produciendo un acelerando y un retardando el corazón se está acelerando y un retardando ¿Vais conectando ya? Bueno, bueno ya empieza el cerebro ahí y eso ¡Pierro! ¡Va, todo acelerado! ¡Vaya, vaya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para! Y oiga a mí me sale una raya de ruido ¿cómo se consigue esta curva? ¿Qué está haciendo este señor? Vale ¿Cómo puedo conseguir esta curva sin suave? Igual o no ya tenéis la solución Pues bien sintetizando que es peligroso sintetizar pero por lo su modo la clave está en la respiración Lo que está haciendo este señor de este ejemplo es llevar una respiración acompasada una respiración acompasada ¿Qué me suena a algo de la mano izquierda? Una respiración firme y sobre esa respiración firme si yo mantengo esa respiración el corazón en vez de dibujar todo ese garabato pobre estresante de picos y puntas se cierra e empieza a dibujar estas fantásticas curvas Así que bueno miren nos vamos acercando un poco más ya al misterio y ya se me ha desesperado pero es que hay más porque esto de lo que os estoy hablando ya hemos visto la variabilidad es decir el tiempo los pulsos del corazón varían y esto que os acabo de explicar es la coherencia cardíaca es decir cuando yo soy capaz a través de mi respiración estable variar la frecuencia de mi corazón de tal manera que ahora retardando y achillerando a con pasados con pasados la respiración el corazón va libre pero ya no dibuja una sierra dibuja estas curvas es cuando entro en coherencia cardíaca me vais siguiendo vale pero es que también está la coherencia psicofisiológica y aquí los científicos son tremendos según Rolly McCready del Instituto Germán dice mirad abajo tenemos la curva de coherencia cardíaca una persona que está respirando tan pasadamente y ha logrado que los pulsos de su corazón aceleren y ralenticen de manera armoniosa y arriba tenemos una situación que cualquiera de nosotros yo ahora mismo en el nivel de arriba estoy activado pero tampoco es malo pues a poco es lo que os he dicho no es malo bien pero es que estos científicos van más allá han descubierto que cuando el corazón se pone en coherencia empieza a arrastrar al resto de sistemas de nuestro cuerpo entonces le van siguiendo el sistema inmunológico el sistema nervioso el sistema endocrino las hormonas es vital para esto y se van poniendo todos juntitos a hacer ondas coherentes ¿de acuerdo? luego podemos demostrar aquí y esa es la coherencia psicofisiológica y cuando entro ahí ¿qué ocurre? pues que estoy más centrado más focalizado más enraizado estoy con ustedes y solo con ustedes ¿de acuerdo? coherencia cardíaca coherencia psicofisiológica ¿ah? que interesante pero es que hay más porque estos investigadores han demostrado que cuando yo tengo emociones basadas en el corazón que llaman ellos por ejemplo el cuidado el aprecio tanto si lo juro yo como si lo practico con los demás aumenta mi coherencia psicofisiológica y esto ya es fantástico es decir si yo soy capaz de actualizar no de visualizar sino yo estoy pensando en mi mascota ¿vale? estoy ahora pensando ah, qué bien ah, me encanta mira, que transmite un cariño bien intentad bajar esa sensación del corazón y quedaros con la emoción eso es lo que os va a dar la coherencia psicofisiológica os va a ayudar cuidado que estoy sintetizando mucho y eso siempre es peligroso porque hay muchos factores involucrados pero en resumen esto es lo que ocurre con la coherencia psicofisiológica y la variabilidad cardíaca que todos entran y forman ondas similares muy bien ¿vale? entonces si os parece yo creo que es momento ahora yo había preparado un ejemplo práctico ¿vale? un ejemplo de cómo entrar en coherencia y ahora sí que para eso pues necesitaría un voluntario del público ¿vale? que suba aquí sin miedo a ver quién se atreve y hacemos un ejercicio de coherencia cardíaca para ver estas hermosas cubitas si es verdad o no ¿de acuerdo? venga sin miedo ¿quién? ¿sí? venga vamos allá venga un fuerte aplauso aquí para nuestra compañera o venga aquí se puso por aquí a ver para que se puso cambiado mirad lo que vamos a hacer es yo lo primero es salir de aquí y vamos a poner en marcha un software ahí lo tenemos vamos ¿qué es este de aquí? fantástico ¿vale? ¿vale? vale que voy a entrenar con mi perfil bueno no eres con el mismo otro que aparece en el de arriba es evidente de acuerdo eh mirad aquí tenéis un software que nos va a hacer nos va a dar el biofeedback porque estamos hablando de un tipo de biofeedback el neurofeedback son técnicas de retroalimentación es decir realmente esto de la coherencia eh es antiguo las principales religiones técnicas de meditación llevan hablando de ellos pero ¿cómo puedo distinguir a alguien que de verdad es una persona coherente de un tímate que me está cobrando x euros la hora cuando me la llego no sonada bueno entonces aquí es cuando la ciencia nos da un gran apoyo porque esto nos ayuda nos da la retroalimentación nos está diciendo si estoy entrando si estoy consiguiendo eso que tengo que lograr y si no consigo me va a dar un feedback es decir muy bien en este caso acá a la derecha tienes unos termómetros y va a sonar va a ir sonando un seguimiento lo voy a quitar con seguridad muy bien muy bien y escucharéis una campana ping ping y tú desde el cerebro esto dice jajaja estoy soltando cuando algo menos mal pero pues no tanto bien yo le voy a pedir ahora a Mireia ¿de acuerdo? no nos conocemos de nada que la idea siguiente que dice que vosotros lo podéis hacer ahora mismo mirad yo voy a poner un método pero realmente el ejercicio que vamos a hacer ahora es el que los expertos del instituto Germán llaman quick cohibils que es un ejercicio rápido de coherencia que consiste en lo siguiente mirad lo primero de todo es centraros en la respiración ¿vale? podéis entraros de la mano tenéis que tener una respiración casual centrada en el pecho pinchar no abdominal en el pecho pinchar los pulmones y bajar vuestra percepción de la cabeza al pecho ¿vale? a vuestro corazón imaginar que el corazón que el aire entra y sale de vuestro corazón e intentad llevar una respiración acompasada yo voy a poneros un metrón pero podéis hacerlo limp con ojos cerrados ojos abiertos sin metrón con metrónomo como quiera eso yo os voy a poner para que le ayude a ruidela y le vamos a pasar ¿vale? lleváis un metrónomo y eso os va a dar cada metrónomo está a 60 la negra es decir un golpe por segundo cinco golpes para inspirar cinco golpes para nosotar el aire ¿de acuerdo? muy bien vais respirando desde el pecho y más o menos cuando llevemos dos minutos y medio si os parece me gustaría que pensaras en una emoción basada en el corazón de aprecio de amor de afecto un día que conseguisteis un logro importante en vuestra vida el día que nacieron vuestros hijos lo que queráis pero cuidado no lo visualicéis tenéis que bajar de la cabeza al corazón y esto no es de imagen ni superchería no me da tiempo a explicarlo todo estoy explicando la punta del cerebro pero el corazón tiene su propia red neuronal que es lo que ha descubierto este instituto de tal manera que hay toda una red enorme de neuronas lo que equivaldría un pequeño cerebro que ellos llaman el cerebro del corazón encargado de regular esas emociones ¿vale? entonces esto no es un mago que me está cobrando ese negro de la mamá por decirle no ¿de acuerdo? me centro en el corazón y siento tengo que regurgitar esa emoción y la respiráis la respiráis acompásadamente vamos a estar cinco minutos ¿vale? bien yo le voy a poner un fotopletismógrafo para abrejo para ver esto lo que hace es medir el volumen de los cuerpos y esto me va a dar la información del supulso pero sobre todo a medir esa variabilidad la variabilidad la que sale en el cuadro de arriba recordar lo que sale ahí dibujado tener en cuenta que ahora está nerviosa le estáis mirando esto es lo mismo hacerlo en tu casa tranquilamente hay que estar aquí con el público admirándote ¿vale? bien lo que sale arriba recordad que no es la respiración es la variabilidad del corazón medir en milisegundos que si os fijáis en la escala pues irá desde 60 pulsaciones y puede llegar hasta 80 eso es lo que va a dibujar que mientras se está respirando esa variabilidad va a ir cambiando muy bien y abajo en esos tres colores lo que dice es el nivel de coherencia en valores enteros pues ¿qué sería la zona verde? ¿qué es la zona verde? ¿qué es la zona verde? tengo tres de coherencia o cinco alcanzo más coherencia y te dice que la curva va cambiando ese es el feedback que me da y me está diciendo si estoy enchufado o si me lo estoy ¿vale? es un antiquimante es el biofeedback es que yo soy muy coherente perdón pero esto está diciendo que usted está pensando en las letras de la hipoteca ¿vale? así que vamos allá venga os voy a poner el métronomo ¿vale? te pongo el métronomo mire ya con el número 60 contad como queráis dos tres para coger aire cinco para el frontal vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá cinco minutos al minuto dos y medio vamos allá tenemos el tiempo pensar en una emoción especial para vosotros vamos allá vamos allá como queráis vamos allá no vamos allá y vamos allá Y ya está. 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 Y ya está.